Justo yo soy la primera generación de emprendedores y también como que es nuevo para ellos, ¿no? Porque mayormente se tiene que solo hay que graduarse ya con la licenciatura en la universidad y empezar a trabajar en cualquier empresa. Pero eso ya, para mí por lo menos, yo creo que también para toda mi generación, nadie está pensando quedarse en un puesto de trabajo 30 años y jubilarse. Más bien, yo creo que nuestra generación es más de movimiento, de innovación, de viajar, de ir, volver, hacer algo, intentar por internet, online, a todos lados. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, ha sido bastante bueno para el negocio. En Citas con Dechali conversamos con empresarios, emprendedores y ejecutivos de organizaciones que hacen patria. Visionarios, esforzados, valientes, perseverantes, tan humanos como tú. Sus experiencias de negocios son lecciones invaluables. Conocerlos a ellos y a sus empresas es un privilegio. Según la pirámide de Maslow, la alimentación es la necesidad básica que todos los seres humanos tenemos. Hoy, mañana y siempre. Precisamente por eso se dice que los negocios del sector gastronómico son bastante rentables. Dentro de esa industria, dentro del sector gastronómico, hay especialidades o especializaciones. Hoy conoceremos a Quilla de Empanada Kitchen y su fundadora Jordana Medrán. Hola Jordana, gracias por asistir a esta cita. Un verdadero gusto conversar contigo. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramiro, sí, muchas gracias por la entrevista. Y yo estoy muy bien, feliz de estar aquí y hablando con usted. Ok, gracias. Jordana, por educación, no te voy a preguntar qué edad tienes, pero calculo que debes tener menos de 25 años, ¿cierto? Sí, sí, tengo 19 años. Wow, bastante jovencita. Coméntanos, por favor, Jordana, ¿quién es precisamente Jordana Medrano? ¿Dónde vive? ¿Qué está estudiando? ¿Cuál es tu background como emprendedora? Yo creo que sí, sí, yo me gradué del colegio en el St. Andrew's School de Quilla de La Paz y ahora estoy estudiando en la Católica, Administración de Empresas, ya estoy por el segundo año, ya terminando el segundo año más bien, gracias a Dios. Y nada, como que en el colegio igual me pusieron bastante la idea de tener un emprendimiento, ¿no? En el colegio de ser uno, su propio jefe y sí me interesó bastante este rubro de los negocios. ¡Qué súper! ¿Cómo nace la idea de fundar un restaurante como Quilla? Bueno, basándome principalmente en lo que más me encanta de La Paz, de la ciudad de La Paz, es la salteña y la tucumana, ¿no? Las empanadas. ¿Tú eres paciente? Clásicas, sí, sí, de La Paz. Y nada, a mí me encanta, como por lo menos todas las semanas, y basándome más que todo en eso, ¿no? Después de hacer viajes, de viajar sobre todo a Ecuador y Argentina, pude obtener como que un panorama mucho más grande sobre este rubro de las empanadas que son, ¿no? Tanto pude saber más sobre los sabores, las técnicas, los ingredientes que usan, y pude saber también que realmente las empanadas es un alimento muy nutritivo y que sobre todo, digamos, en Bolivia, en La Paz, es totalmente tradicional y nos representa en otros países también, ¿no? Nos conocen igual por nuestros platos típicos. Y quise innovar, ¿no? Mezclar los tres sabores de los tres países en una sola empanada. Y desde ahí inició, gracias a los viajes que realicé y del amor de las empanadas que tengo de la Ciudad de La Paz. ¡Qué bien, súper! A ver, todos, bueno, hay muchas personas que quieren iniciar un negocio, una empresa, en diferentes sectores. La voluntad la tienen, el deseo la tienen, pero no es fácil, ¿no, Jordana? ¿Cuáles son los conocimientos que tú has necesitado para fundar, para iniciar el restaurante Quilla? Porque no es solamente tener en mente, digamos, el producto, ¿no es cierto? Sino hay que pensar a ver dónde voy a abrir el negocio, el local, qué tamaño va a ser, cuántas mesas, cuántas sillas, cómo voy a hacer la promoción, cuánto de capital voy a necesitar. O sea, hay muchos aspectos, aparte del producto, que obviamente tiene que ser muy bueno, en los que hay que ir reparando, ¿no es cierto? ¿Qué conocimientos has ido requiriendo durante todo ese proceso, Jordán? Claro que sí, sí hay. Más que todo para emprender, ¿no? Es bastante difícil. Uno tiene una idea y hay bastantes buenas ideas, sobre todo en nuestro país. Hay gente muy inteligente que tiene buenas ideas de productos, empresas, de servicios, innovadoras. La cuestión más que todo es animarse, ¿no? Animarse a, ya está en la mente, está en el papel, pero animarse a ser lo material y lanzarse sobre todo. Y además yo creo que lo más importante, como dijiste, el producto, ¿no? Como que sobre todo analizar bien el mercado en el que uno va a entrar, conocer bien a los clientes, hacer entrevistas. Eso me ha ayudado bastante, por ejemplo, hacer entrevistas, encuestas, amigos, familiares, por la calle, personas, los rubros que ya hay, por ejemplo, que empresas ya están en el mercado, ir a analizar todo eso, es bastante importante. Y tener sobre todo un producto, como dijimos, de alta calidad en el mercado, en un nicho específico. Entonces, esto ayuda bastante. Y sobre todo también la parte moral y psicológica, ¿no? De que a veces a todos nos puede ir mal, en cualquier situación nos puede ir. Podemos ganar o podemos aprender de una experiencia. Entonces, yo creo que más que todo lanzarse, estar confiados y sobre todo analizar bien, aprender bien del rubro al que uno está entrando y ser diferente. Yo creo que esa es una clave muy importante. El ser, tener un factor de diferenciación muy importante y así la gente va a poder conocer. Y es bonito como que apoyar los emprendimientos que son buenos, que son de calidad y que son de nuestra bolivia. Excelente. A ver, tengo entendido que Kilia de Empanada Kitchen va a cumplir en poco tiempo más dos años. Tienes 19. Mira, mira, qué tan bueno soy en aritmética. 19 menos 2, has empezado el negocio cuando tenías 17 años, ¿no es cierto? Y me imagino que todo ese estudio, ese estudio de mercado, ese análisis, esa intención de tener el negocio lo has empezado. Se me ocurre a los 15 años, 15, 16 años. Estoy en lo cierto, Jordana. Sí, sí, de hecho, ya desde pequeña, ¿no? Desde los 8 años, por ahí, cuando una es niña. Me vino más o menos ese incentivo de vender, por ejemplo, tenga la experiencia en tantas de estas marchas y paros y bloqueos de La Paz. Yo antes vivía como en medio, en lograjes, y la gente caminaba y caminaba y hacía un sol tremendo. Y se me ocurrió la idea y yo veía la necesidad, ¿no? Como que uno le activa como esa lamparita, un clic, y vi la necesidad y dije a mi mamá como, ¿me acompañas al mercado que estaba cerca? Compré unos limones y azúcar y voy a vender limonada. Y ahí empecé como que a vender, hasta vender limonadas, ahí a un boliviano, a dos bolivianos, después en el colegio igual, intentando hacer unas pulseras, vender unos labiales. Como que así empieza, ¿no? Creo que yo empezó mi espíritu emprendedor y de negocios. Y después, como dije, gracias al colegio, que me ayudó bastante a tener más este espíritu de negocios y sobre todo ver las necesidades, ¿no? Y analizar bien a la gente. Y ahí pude entender que yo quería tener un emprendimiento ya desde joven y no tardarme en nada y tener yo lo mío que es propio, ¿no? Y que nadie me esté mandando a ser mi propio jefe. Aunque sí cuesta bastante, pero gracias y sobre todo también el viajar, ¿no? Expande bastante el panorama de cualquier persona. Como que así sea que vayamos a Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Petosita, Arijo, Oruro, como que nos abre bastante y nos hace conocer mucho más las cosas buenas que tenemos en Bolivia, rescatar las cosas buenas que tenemos de afuera y transformarlo en algo excelente. Claro, claro. Qué bien, qué bien, Jordana. Cuando has iniciado Quilla, cuando tenías 17 años, ¿qué tipo de apoyo has recibido? Me imagino de parte de tu familia, ¿no? Sí, sí, sobre todo de mi familia. Como que un día solo me vino la idea, veía ahí como la gente, me gustaba el rubro. Pero les comenté, ¿no? Como quiero hacer esto, si me pueden apoyar, puede hacer algo pequeño, va a empezar, ¿no? Como cualquier cosa. Y obvio, y como que más bien el apoyo de mis papás sí me ayudó bastante, tanto en todos los aspectos, de mi hermano, de mis amigos también, de los amigos de mis papás. Todos fuimos y fueron una gran comunidad y son una gran comunidad, ¿no? Que te apoya en las buenas y en las malas y en cualquier situación. Excelente. Qué buen, qué buen apoyo has recibido. Jordana, cuéntanos ahora, ¿qué significa Quilla? ¿Quién le puso ese nombre? Sí, justamente. Yo fui la que ideó el nombre de Quilla y me vino porque yo tengo raíces ecuatorianas. Entonces, yo voy bastante a Ecuador igualmente y algo que comparten bastante los dos países, en Bolivia y Ecuador, es el idioma quechua, en Bolivia y quichua, en Ecuador. Entonces, esta es una palabra en quechua, en el idioma quechua, que significa luna. Quilla es luna en quechua. Y simplemente una noche, como que justo había una media luna y se me ideó la conexión. Y una media luna se asemeja, es similar a una empanada, ¿no? Entonces, ahí me vino y que el nombre igual era bonito, corto, con tradición. Pega bastante, ¿no? Ajá, es también pegajoso, entonces, sí me gusta bastante. Y también Quilla, de Empanada Kitchen, en inglés la cocina de la empanada, vino porque también queríamos ofrecer que este es un restaurante de varios tipos y variedades de empanadas, ¿no? Se enfocan las empanadas y queremos hacer que sean de diferentes sabores, de diferentes estilos, técnicas, que resalte el producto estrella, ¿no? Y el producto estrella es la empanada. Y como tal, has acudido a la ayuda de un chef internacional, ¿no es cierto?, para la creación del producto. Sí, sí, justo el chef ahí me ayudó bastante y le dije, ¿no?, le comenté las ideas que tenía, como rescatar las ideas de los sabores ecuatorianos, de argentinos, bolivianos, y sí, pudimos dar con unos sabores bastante buenos y únicos, sobre todo, que nadie ha probado. ¿Y a ti, personalmente, te gusta la cocina? Sí, sí, me gusta bastante. Veo siempre por internet, trato de buscar nuevas opciones, nuevos sabores, ingredientes, formas de preparar las cosas. Y siempre estoy innovando, ¿no?, en Quilla, con los sabores y todo lo que tiene que ver con las empanadas. Excelente. Ahora ustedes en Quilla se especializan en cocina casera. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Sí, bueno, Quilla tiene empanadas artesanales, que las realizamos una a una especializadas, con alta calidad, y podemos observar que tienen una receta súper especial también, que es por el chef, y por lo tanto, las hacemos pasadas en estos tres sabores que ya les comenté, y sobre todo, ver los ingredientes y los sabores. Y ya lo vamos a ver más tarde. A propósito de eso, Jordana, por favor, descríbeme el menú que ustedes tienen actualmente en Quilla de Empanada Kitchen. Pero descríbeme de tal modo que al finalizar la conversación vaya corriendo al restaurante a pedir esto que me estás comentando. A ver, descríbeme los sabores, las características, los ingredientes, por favor. Ya que sí. Bueno, actualmente tenemos siete variedades de empanadas, empezando con nuestra estrella y con la que todos quieren y todos los clientes piden, que es la carne cortada al cuchillo. Así la llamamos. Porque queremos especificar que no es carne molida, sino es otro tipo de corte de carne, el corte cortada al cuchillo. Y la cual, para empezar, todas las empanadas tenemos que resaltar que ni una conlleva relleno de papa, ¿no? Relleno de papa. 100% carne, 100% pollo, 100% queso. Es de alta calidad los productos naturales, ¿no? Entonces tenemos la primera, la carne cortada al cuchillo, que tiene la sazón especial, la sazón secreta de la casa. Y todas son horneadas con una masa delgada, la cual le brinda una crocancia excelente, ¿no? Después tenemos la de pollo, que igual es 100% pollo. Ambas vienen con hierbas aromáticas y también con la masa súper crocante. Después tenemos las variedades de los quesos. Es la queso clásica, tenemos la de quesos criollos, ¿no? La queso clásica, tenemos la de jamón y queso, la de jamón, queso y albahaca. La de queso y la de jamón y queso les gusta mucho a los niños, ¿no? Como que es bastante... La de perfil por ellos. Después la de jamón, queso y albahaca. La albahaca le da otro toque totalmente, ¿no? Que yo no he visto que hay en La Paz y es súper rica. Después tenemos la de los amantes del picante también. No podemos faltar la del queso picante, que tiene varios sazonadores picantes naturales. Y después tenemos la opción que le llamamos como vegetariana y fitness, así más o menos. Que es la de ricota integral, que es con una masa integral, igual delgada, crocante, con el relleno de requesón y espinaca y por encima unas semillas de chía. Entonces es igual, así no seas vegetariano, así no seas fitness, igual te van a encantar, porque a mí me encantan toditos. Y puedo comer la cantidad que sea necesaria, estoy seguro que no voy a engordar. Sí, sí, totalmente. Sobre todo, estas lasquillas son el principal producto y no pueden faltar con su fiel acompañante, que son nuestras salsas. Sobre todo, nuestra tradicional yajua, que es impaltable. Y tenemos una salsa verde también, que son de hierbas, que es una mayonesa de cilantro. Y esa es un plus que le da y es bastante rico. Qué bien, súper. Y además puedo acompañar con un café, un cappuccino, puedo acompañarlo con mates, ¿no es cierto? Creo que sí, más bien eso queremos realizar, ¿no? Que es como algo de nuestra visión de Quilla, poder crear una nueva cultura de consumo de las empanadas. Que pueda ser, por ejemplo, como en Argentina, ¿no? Que se pueden desayunar, almorzar, cenar, merendar a la hora del té, como un snack, lo que sea, con un vino, con una copa de vino, con cerveza, una gaseosa, cafete, lo que deseen. Y una empanada a cualquier hora del día les va a caer excelente. Excelente, qué bien. Ya me estoy imaginando, Jordana. Me estás convenciendo. ¿Qué puedes decirnos ahora acerca de los precios? Tal vez no es necesario que menciones los precios, pero damos una idea. Es decir, ¿es accesible a todos o no? Sí, sí, es accesible. Los precios igual van acorde a los precios de las empanadas en general en La Paz. Van en ese rango. No son más, pero la verdad es que sí vale totalmente porque es una delicia. Y realmente, te cuento, todas las personas que van a Quilla y prueban, les encanta, les encanta totalmente y siempre nos dicen, ¿no? Como, en serio, nunca había probado algo tan rico. Varias personas igual, que son de otros países extranjeros y les encantan. Entonces, totalmente lo vale. Vale ir a Quilla y disfrutar de las empanadas más deliciosas de toda la Paz. Excelente, súper. Ahora, el producto central de Quilla es la empanada. En el mediano plazo, Jordana, o tal vez mucho más adelante, ¿estás pensando en incluir algún otro producto? Se me ocurre. Unas salteñas, por ejemplo. Sí, justamente, a un mediano, a largo plazo, sí, estaba pensando, ¿no? Como ahorita tenemos unas empanadas un poco más estilo argentina, se podría decir, pero como es la cocina de la empanada, Quilla, en la cocina de la empanada, queremos expandirnos y tratar de ser un restaurante que tenga empanadas de todo tipo de los países de Latinoamérica, que vayas y puedas comer una empanada totalmente de Ecuador o unas salteñas, unas humanas, unas de Colombia o Venezuela, de Chile. Tener toda la variedad junta, ¿no? Eso queremos que sea totalmente una variedad en número y que puedan escoger y se puedan disfrutar de cualquiera que les encante, ¿no? Sobre todo eso. Súper. Bienísimo, ¿dónde está ubicado ahorita el restaurante Quilla de Empanada Kitchen? Sí, el restaurante está ubicado en la zona sur de La Paz, justo en la Plaza Balaguer, en la Avenida Montenegro. Hay unos pasos, el carrusel, no sé si ubica el carrusel, ahí bajando unas caritas, ahí está el entrera y ahí está Quilla de Empanada Kitchen. Y el local es muy bonito, comentarte, porque tenemos justamente una temática media rústica andina, que igual hemos querido adoptar, ¿no? Este tipo de temática, gracias a donde estamos ubicados, La Paz. y con el nombre más queremos es rústica. Tenemos las mesas que son máquinas de cocer antiguas con un vidrio, entonces es bastante novedoso, bonito, rústico y es muy linda, la verdad, la decoración sobre todo. Nuestra presentación también es diferente, ¿no? de las empanadas, ya que las servimos en unas tablas de madera, en unas tablas de madera, lo cual la resalta mucho más a las empanadas, igual las salsas, y todo es bastante novedoso y les va a encantar la experiencia de Quilla de Empanada Kitchen. Y ya me está llamando la atención más todavía, Jordana. ¿En qué horarios atienden? Nosotros en Tarte estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, recorrido de lunes a domingo, entonces para poder implementar y seguir con nuestra visión de esta nueva cultura, ¿no? de la empanada en La Paz, que se pueda comer a cualquier hora, solo, con pareja, con familia, con amigos, y sobre todo ahora, pueden hacer todos sus pedidos en los partidos del Mundial, ¿no? Con los amigos, una empanada, viendo el fútbol, yo creo que es la mejor experiencia que se puede tener. De verdad que puedo, con el pretexto de comerme una empanada, ¿me puedo quedar a ver todo el partido, Jordana? Sí, claro, igual estamos transmitiendo todos los partidos del Mundial y para que puedan disfrutar, con la empanada, el Mundial, y una gaseosa, una cerveza, ahí queda con todos los amigos igual. Realizamos pedidos grandes, ¿no? De un día al otro, pedidos grandes para eventos. También tenemos la opción para varias personas empanadas cocteleras, ¿no? Que son la mitad del tamaño de las originales, que el tamaño de las originales son medianas, no son muy grandes, tampoco son pequeñas. Entonces son perfectas para comerse unas dos y está excelente. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿en qué horarios locales más concurrido, Jordana? Los horarios en los que está más concurrido suele ser desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, más o menos. Los fines de semana también. En la mañana igual bastante horario laboral, en las mañanas, ¿no? Para las personas oficinistas que trabajan, también es excelente. Y hacemos los pedidos a todos los que quieran. ¿Quiénes visitan más el restaurante? ¿Jóvenes, damas, personas mayores? ¿Quiénes son los que concurren más aquí ya? Te comento que son realmente varias personas de todas las edades, porque gracias a que estamos en un lugar bastante estratégico de la zona sur, es un sector donde es muy comercial, por lo tanto tenemos el parque, que son los niños que también comen bastante, ¿no? El parque, el carrusel, ahí vienen los niños con los papás, también vienen los adultos mayores a tomar sutecito, cafecito, caminando, que hay muchas cafeterías igual por esa zona. Y también los jóvenes, porque por esa zona igual van bastantes jóvenes, caminan, se reúnen y disfrutar un empanado es para todos totalmente. que todos la disfrutan y les gusta realmente. Claro, claro. Ahora, en poco tiempo ustedes ya tienen una cantidad interesante de clientes recurrentes. ¿Qué estrategias, qué medios ustedes han empleado para hacerse conocer como restaurante y para promocionar el producto estrella, la empanada? Yo creo que sí, claro. Empezamos inicialmente con la comunicación de boca en moca, ¿no? Claro, la de los amigos, los amigos de los amigos. Después empezamos con unos folletos, dejando en los edificios, también haciendo publicidad dentro de los comercios y las personas que trabajan en la zona, ¿no? Dejando los papeles y también haciéndonos amigos de las personas que trabajan y que puedan consumir, ¿no? Ya que están ahí frecuentemente. Después también implementamos la situación de Instagram, las redes sociales, ¿no? Ahorita es el top, y es lo que más se puede difundir al instante y a todo el mundo. El Instagram, el Facebook, y ahora estamos con unos videos de TikTok igual. Bueno, es que pueden ir a ver, igual estamos con el WhatsApp, mandando promociones cada día a nuestros contactos, la televisión. Igual tenemos bastantes reuniones que nos han invitado y más bien nos han ayudado a difundir, ¿no? Este excelente producto que estamos ofreciendo a la Ciudad de La Paz. Entonces, sí, estamos en varios canales de comunicación y siempre el contacto con nuestros clientes y futuros clientes. Excelente, súper. Bensísimo, Jordana. Ahora, hay muchos locales, restaurantes o cafés que comercializan empanadas, ¿no es cierto? Sin embargo, lo tuyo es diferente. ¿Cuáles son los factores que podríamos resaltar del producto estrella tuyo? O sea, ¿cuáles son los factores que los hacen preferir a la gente de visitar Quilla en vez de otros restaurantes? O sea, que sí, comenzando con que en nuestros productos tenemos ingredientes 100% naturales, no usamos ningún conservante y son 100% al instante, y sobre todo también que no tenemos relleno de papa, porque a veces eso suele ser un problema frecuente, recurrente, ¿no? Capaz en las tucumanas o algunas salteñas o algunas otras empanadas en general, vienen con bastante relleno de papa, ¿no? Y poca cantidad de carne. Entonces, nosotros queríamos dar un giro totalmente de 180 grados a esta situación y eliminar de raíz a la papa, ¿no? Al relleno de papa. Y 100% carne, 100% pollo y nada más, ¿no? Con nuestra sazón especial y diferente que tiene cada uno de estos. Y sobre todo también que son bien nutritivas y saludables, ya que son igualmente al horno, ¿no? Al horno y con los ingredientes naturales. Son excelentes y sobre todo también en el restaurante tenemos la capacitación y un muy buen trato de atención al cliente. Para todas las personas se sienten a gusto, para que se sienten en casa, ¿no? Tanto comiendo, se sienten en una comida de hogar y se sientan muy bien estando, ¿no? En el restaurante, sintiéndose en familia. Qué bien, qué bien. Los hacen sentir entonces como en la casa, ¿no? Sí. Qué bueno, Jordana. Ahora, todos los negocios tienen competencia, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, obviamente, tienen competencia. ¿Qué opinas acerca de ellos? Creo que sí, más bien todos los negocios tienen competencia. Y yo igual, eso es algo importante de estudiarlo a la hora de emprender. Saber quiénes son tus competidores, si son fuertes y demás cosas. Por ejemplo, ahora, las competencias que tenemos ya han estado bastante tiempo en este mercado, ¿no? Y muy bien posicionadas, ya más de 50 años, más de 20 años, ¿no? Y nosotros recién somos unos bebés de dos años a punto de cumplir. Entonces, pero creo que nosotros, gracias a la difusión y a lo especial y buenos que son nuestros productos, hemos podido alcanzar por lo menos un poco del porcentaje del mercado, ¿no? Que es de las empanadas. Sobre todo, respetando a la competencia, sabemos, cada uno tiene su especialidad, ¿no? Como su sabor distintivo. Nosotros también queremos, sobre todo, resaltar lo nuestro y que también es innovador, ¿no? Tanto las técnicas y cómo las comercializamos, ¿no? Y el rato que las damos a las personas. Jordana, yo te deseo larga vida con Quilla. Ahora, en esa intención, porque todos queremos que nuestro negocio perdure por los años y por los siglos de los siglos, amén. ¿Cuál es tu plan o tus planes para los próximos dos años, Jordana? Para los próximos dos años, bueno, ya quisiera, ya estábamos planeando, ¿no? Como expandirnos por lo menos a Cochabamba, que está cerca, ¿no? De La Paz, a Cochabamba, un país igual totalmente gastronómico y después, por ende, a Santa Cruz y poder tener muchas más variedades y sabores de empanadas y expandir. Y expandirnos en todo el eje central de Bolivia, ese es más que todo es el plan que tenemos. Ya, excelente. A largo plazo. Y para eso, ¿qué necesitamos, Jordana? Uy, para eso necesitamos mucho esfuerzo, sacrificios, estudios y sobre todo también el apoyo, ¿no? De la gente, de la comunidad, de nuestra gente boliviana que siempre nos ha apoyado y son, y apoyo, ¿no? En los emprendimientos y yo creo que sí se va a lograr, nada es imposible, tampoco nada es fácil, pero con mucho esfuerzo sí se va a poder, ¿no? Se va a poder tanto empleando técnicas de publicidad, nuevas técnicas de sabores y todo lo bueno siempre resalta y todo lo bueno y con buena intención y con todo siempre resulta el ganador. Entonces, yo creo que sí vamos a poder lograr hacer esta misión que tenemos, estos objetivos a largo plazo. Súper. A ver, imagínate un poquito, haz volar tu imaginación, Jordana. Imagínate que transcurrieron ya 10 años, de este momento a 10 años. Ya estamos en el 23 de noviembre del año 2032. ¿Cómo visualizas a Quilla de Empanada Kitchen? Uy, ya pasó tiempo, yo creo que, como te comenté en el, ya posicionadas. ¿Cuántas sucursales en La Paz? Es el central de Bolivia y sucursales, yo creo que por lo menos unas tres en cada ciudad. Tres en La Paz, tres en Cochama, tres en Santa Cruz. Y ser, por lo menos empezar a ser los líderes, ¿no? De esta nueva cultura de la empanada. Líderes del mercado gastronómico. Excelente. Solo como una referencia, Jordana, aproximadamente, ¿cuánto se necesita para abrir una sucursal de un restaurante? Una sucursal pequeña. Digamos, un local como, de modo que pueda recibir unas 10 a 15 personas, aproximadamente. Uy, aproximadamente, yo creo que podría ser unos, no sé, unos 10 mil, por ahí, 10 mil dólares, yo creo, 20 mil, 15 mil. Y, claro, claramente, dependiendo de, lo que más se gasta es los alquileres, más que todo, ¿no? Pero estando en un buen lugar, en un lugar estratégico como lo estamos, podemos cubrir todos los costos, ¿no? Todos los costos fijos, los variables, teniendo todas las ventas como las tenemos y vamos a seguir teniendo y creciendo gracias a todas nuestras personas bolivianas. Claro, claro que sí. Jordana, tú has hecho un estudio de mercado breve antes de iniciar aquí ya. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes acerca del sector gastronómico en Bolivia? ¿Cómo está? ¿Cuál es la radiografía que tú tienes? Bueno, yo creo que estamos muy bien en general, no solo en las empanadas, pero también hablando de ese sector, estamos muy bien, ya que gracias a la globalización y a todas estas situaciones del internet, hay nuevas técnicas, nuevos sabores, y hay nuevas maneras de cómo implementar los productos, cómo elaborarlos. Yo creo que estamos bien porque también existen las comidas fusiones, ¿no? También la reconstrucción de platos típicos, convertirlos en algo igual, pero con el mismo sabor, eso es excelente. Hay muchos restaurantes igual que están rescatando y van por ese lugar más innovador que la gente a veces no tiende a ir por el miedo, ¿no? ¿Cómo sabrá? ¿Cómo será? Pero en realidad es totalmente nuevo y excelente y mejor que de lo que ya tenemos aún, mejorar todas las situaciones. Y sobre todo, yo creo que lo que faltaría un poco es realizar una publicidad, ¿no? Más de todos nuestros platos para demostrar al mundo toda nuestra comida, toda nuestra cultura, toda nuestra cocina boliviana representativa que tenemos, demostrarla al mundo y que la gente se interese mucho más, que la gente venga a invertir mucho más y diga, wow, la comida boliviana es excelente, porque efectivamente nuestra comida boliviana es excelente. Bueno, seguro, seguro, seguro. Yo estoy de acuerdo contigo, Jordana. Jordana, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento que tú le ves a las empresas de restaurantes, a las empresas gastronómicas? ¿Cómo crees que le vaya, digamos, en los próximos cinco años? Yo creo que bien, sí. Todas las personas están interesadas, ya están incrementando todos los emprendimientos. Por ejemplo, cuando yo empecé este emprendimiento igual, más bien me sentí agradecida de que pude inspirar a varias personas cercanas de mi grupo social, de mi grupo de amigos, que igual empezaron a pensar sobre ideas de negocios, de restaurantes familiares, igual que empezaron a vender, a proveer productos. Entonces yo creo que se empieza así desde una escala, ¿no? Como uno empieza y ya el resto empieza a inspirarse en este sentido y que el producto boliviano y nuestros alimentos van a seguir creciendo exponencialmente. Excelente, súper. Jordana, todos los negocios tienen sus lados bonitos y sus lados feos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas, Jordana, de tener un negocio como el tuyo, como emprendedora? Ah, claro, sí. Las ventajas que yo veo es que estoy ofreciendo un producto totalmente nuevo, que es una mezcla, ¿no? Más que todo, que es algo innovador. Es una empanada suena algo como simple, pero le damos otro giro. Entonces eso es lo que nos da una ventaja totalmente nueva y sobre todo traer nuevas tecnologías, nuevas tendencias al restaurante de Quilla nos ha ayudado un montón, bastante. Y es un producto que yo creo que por lo menos a todos les gusta, ¿no? Una empanada es algo muy completo, como que tiene toda la masa, el relleno, la salsa. Es como que un producto totalmente al paso, como para sentarse, disfrutar, un tecito. Es algo muy básico, pero a la vez que puede convertirse en algo muy excepcional. Ok. Ahora, ¿cuál es el lado más duro, más difícil, más árido de manejar, de estar al frente de un negocio como el tuyo? En algunos casos, por ejemplo, lidiar con los empleados puede ser una etapa bastante complicada para los negocios, ¿no? O como lo que tú decías, ¿no? Tener que reunir la platita para pagar los alquileres puede ser el lado más feo, ¿no? O pagar los impuestos. En el caso tuyo, ¿cuál es la parte más fea del negocio? En mi caso, yo quería que sería el recaudar para cubrir todos los costos, ¿no? Como que al principio se sabe bien y se estudia, ¿no? Que cuando uno es emprendedor, los primeros meses en cualquier negocio, así sea el mejor, el mejor producto, siempre hay pérdida, ¿no? Los primeros meses. Y eso suele ser a veces un poco negativo para la persona porque le pega, ¿no? Como que, ah, no está funcionando, ah, no les gusta. Pero es porque son los primeros meses, siempre los primeros meses, lamentablemente hay pérdida. Y eso choca bastante, ¿no? Como moralmente. Pero después, la situación en la que hay que ver ahí es si sigues o no. Y los que triunfan finalmente son los que siguen y son constantes y persisten y así tengan pérdidas, puedan seguir y así van a empezar poco a poco. Yo creo que eso es algo que sufren varios emprendedores, que las ganancias no son al instante, sino son con el paso del tiempo. A propósito de eso, Jordana, durante estos dos años, ¿tuviste alguna circunstancia, algún momento en el que dijiste, pucha, no, tengo muchos problemas porque no puedo generar tantos ingresos que me permitan cubrir los costos? O, no sé, pues, este producto parece que no está siendo recibido, aceptado por la población. Creo que vamos a tener que cerrar el negocio. ¿Llegó algún momento a tu cabeza eso? No, totalmente no. Yo creo que no, no ha llegado ese momento. ¿Por qué has iniciado, perdón, Jordana, por qué has iniciado cuasi en la pandemia, ¿no? Sí, sí, realmente he iniciado al finalizar la pandemia. Ahí hemos comenzado y ahí sí ha sido un poco duro capaz el conseguirlo más que todos los proveedores, ¿no? Que los productos como nosotros tenemos a que sean de calidad, los productos innaturales, eso suele ser un poco difícil, ¿no? Que los precios se mantengan de los productos y que los productos sean buenos, que no tengan ningún tipo de aditivos ni conservantes, que sepan bien, que sean buenos, que al mezclar todos los ingredientes, tengan un buen sabor armonioso. Entonces, yo creo que eso ha sido algo, algo tipo, medio, un poco duro. Pero después sí se ha podido, ¿no? Con ya relacionarse con los proveedores, tener más una relación de amistad, y ahí empezó, ¿no? Todo, con los productos y los ingredientes que tenemos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo distribuyes tu tiempo, Jordana, entre las tareas, las actividades de quilla, tus estudios en la universidad y tu vida social? ¿Cómo le haces? Bueno, sí, es un poco duro, un poco apretado, pero yo creo que todo se puede con disciplina y constancia, y sobre todo, anotar todo y tener bien claro qué es lo más importante, ¿no? Sobre todo, los estudios, el terminar la carrera, ser profesional, es sumamente importante eso. No hay que, no hay que tener ningún tipo de duda de tener un título profesional en cualquier área, en cualquier situación que sea. Entonces, en la mañana tengo las clases, después en la tarde y hasta la noche, ya como me dedico ahí, estar en el local, ayudar, en la cocina, ver los temas igual, administrativos, los proveedores, todas esas situaciones, y ya los fines de semana medio que me libero un poco, en la mañana igual estoy ahí ayudando, y después ya en la tarde ahí estoy pasando con mis amigos y ya con reuniones familiares, por ejemplo, ¿no? Pero sí todo se puede, ¿no? Con un balance, todo se puede en la vía. Bueno, qué bueno. Comentaste que en el Colegio San Andrews, donde estudiaste, recibiste la semilita para el emprendimiento. Así como tú, Jordana, ¿tienes algunos compañeros que también han iniciado algún tipo de empresa? Sí, yo creo que hay varios de mi curso, de mi grado, en otros rubros, ¿no? Han iniciado sus emprendimientos, entonces yo creo que sí ha ayudado bastante el background del colegio. Tipo, hay otros rubros como maquillajes, igual hay de chocolates, demás cosas que están iniciándose. Por parte de mis compañeros. Súper. Ahora, ¿tus papás o algunos de tus familiares son emprendedores también? ¿O tú eres la primera generación de emprendedor? Sí, justo, yo soy la primera generación de emprendedores también, como que es nuevo para ellos, ¿no? Porque mayormente se tiene que solo hay que graduarse ya con la licenciatura en la universidad y empezar a trabajar en cualquier empresa. Pero eso ya, para mí, por lo menos, yo creo que también para toda mi generación, nadie está pensando quedarse en un puesto de trabajo 30 años y jubilarse. Más bien, yo creo que nuestra generación es más de movimiento, de innovación, de viajar, de ir, volver, hacer algo, intentar por internet, online, a todos lados. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, ha sido bastante bueno para el negocio. Ese pensamiento que tú tienes, Jordana, no es normal en mucha gente. ¿De dónde viene? Aparte de recibir alguna inducción en el colegio. Y yo estoy suponiendo que tú lees algún tipo de literatura, que no es la convencional, que no es la tradicional. ¿Qué lees? ¿Qué consumes, Jordana? Bueno, sí. En el colegio, más que todo, me han hecho gustar la literatura, ¿no? Bastantes libros de literatura clásica, como la de, que ya vamos a ver más tarde también, ¿no? Las de, eso, sí. Ya. ¿Conoces algún empresario boliviano o extranjero al que admires más? No, no, no me he basado, no tengo tanto un modelo de empresario boliviano, pero sí, sí, yo creo que me inspiro mucho más en mí misma y en poder lograr mis objetivos. Excelente, excelente. Tú tienes un chip diferente. Me imagino que tú ya tienes alguna otra idea de emprendimiento. ¿Qué estás pensando? Aparte de aquí ya, ¿en qué otro negocio ya estás pensando, Jordana? Bueno, sí, a ver. He estado pensando bastante. Yo más que todo, trato de ver cuáles son las necesidades y qué cosas nos faltan en Bolivia, ¿no? Que algo que no es tan común o no hay un gran rubro. Y yo creo que sí, en el tema de, me gusta la cosmética, por ejemplo, ¿no? De peluquerías, de spa de uñas. Yo tenía una idea de hacer un spa de uñas, pero en un food truck, como un camioncito, pero en vez de comida, que sea un lugar con unas sillas y que sea un spa de uñas móvil, ¿no? Que se pueda ir a cualquier lugar. Y eso es bastante bueno, porque después no pagas alquiler. Y como solo son una media hora, 40 minutos, y a ir, ¿no? Y ser bastante bueno. Esa es una de mis ideas, por ejemplo. Interesante idea, interesante idea, Jordana. Mis dos últimas preguntas y con eso te dejo libre. Jordana, ¿cómo te imaginas de aquí a 15 años? ¿Cómo la ves a Jordana? De aquí a 15 años. Cuando tenga 35 años, digamos. 35 años, wow. Y espero haber viajado bastante. A ver, por lo menos conocido todo el mundo, todos los continentes, aunque sea, ya estar graduada con un máster. Poder también tener aquí ya, pero es que como ser líder del mercado, alzarla hasta más no poder en Bolivia, hasta el punto de, aunque sea, llevarla a Ecuador o aquí a Argentina, ¿no? En Argentina. Y tal vez, no sé, estar casada y con hijos a esa edad ya, 35. Ya deberías. Sí. Claro, claro, excelente. Jordana, ¿qué les puedes recomendar? Un par de recomendaciones, por favor, a personas jóvenes como tú que quieren iniciar un negocio. ¿Qué les puedes decir? Dos consejos. Yo creo que más que todo el que sepan a dónde se, a qué rubro se están metiendo, ¿no? Como que estudiar bastante el mercado, los clientes, los productos, las competencias. Saber bien de lleno cuál es el producto y qué tiene de bueno, ¿no? Yo creo que eso es algo sumamente importante para un emprendedor. Y después, como dije anteriormente, simplemente lanzarse y no tener miedo, porque eso suele ser bastante, ¿no? Igual. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Que siempre tienen buenas ideas y todo, pero no logran hacerlas por el temor. Yo creo que esa es la situación como simplemente lanzarse y no rendirse, no rendirse ante nada y siempre tratar de mejorar y ayudar al proceso y al desarrollo de Bolivia, de nuestro país. Dano Amado, que nos brinda todos los días este sol maravilloso, este cielo y siempre tratar de desarrollarlo y potenciarlo para todo el mundo. Bueno, qué bueno. Jordana, personalmente te admiro, porque a tus 19 años has logrado consolidar un negocio como Quilla de Empanada Kitchen. Y seguro estoy que vas a ser inspiración para muchos jóvenes de tu edad también, lo cual es bueno. Gracias, Jordana, por tu tiempo. Gracias por tu predisposición de conversar conmigo. Las personas que quieran conocer Quilla, el restaurante y degustar de sus siete variedades, ¿dónde los encuentran? Claro que sí. Estamos en La Paz, en la zona sur, justo en la Plaza Balaguer, en la Avenida Montenegro, en plena avenida. Ahí se van a ver en el carrusel. Tenemos el restaurante. Es muy bien ubicado y muy bien decorado y muy bonito. Todas las personas les gustan, ¿no? También pueden contactarnos a través del WhatsApp, que es el número 67-157-147. También a través de todas las redes sociales. Estamos siempre atentos a los mensajes, publicaciones, que es Quilla-Empanada en Instagram. Y también es Quilla-Empanada en TikTok. Y por último, en Facebook también estamos. Como Quilla de Empanada Kitchen. Estamos siempre atentos a todas las recomendaciones que nos dan, a todas las felicitaciones que nos dan, los pedidos. Pueden ir a probar y les prometo y les juro que es un sabor que nunca antes han probado, que es totalmente rico. Es una explosión de sabores con la salsa, con su yacuita, con su gaseosa, con su cafecito, tecito, a cualquier hora del día. Cualquier Quilla, de cualquier sabor, carne cortada de cuchillo, pollo, todas las de quesos, la ricota integral. Les va a encantar porque es totalmente recomendado y de calidad y asegurado. Seguro, seguro que sí. Jordana, te deseo muchos éxitos con Quilla. Silla adelante, que Dios te bendiga. ¿Algo más que quieras acotar antes de despedirnos? Nada, que muchas gracias y que vayan a Quilla a degustar y les prometo que les va a encantar. Estamos atentos a todos los pedidos. Hacemos pedidos grandes, pedidos pequeños, empanadas de coctel. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, de lunes a domingo, para que puedan pedir, llamar a domicilio, recoger, Shilkaway o delivery de las Quillas, de nuestras amadas Quillas, súper fácil al instante. Entonces, que prueben, que se animen y que sigan apoyando a todos los emprendedores, a cualquier cosa que vean que es nueva, que algún familiar o lo que sea está iniciando, apoyarlo y celebrarlo y estar feliz y siempre velarlo por el desarrollo de nuestra amada Olivia. Me encanta, me encantan tus últimas palabras, Jordana. Felicidades una vez más. Estimados amigos, gracias por seguirnos en esta cita en The Challenge. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias por ver este podcast. Deseo que de esta entrevista rescates lecciones de vida, de trabajo y de negocios. Déjanos tus comentarios más abajo. Si te gustó este capítulo, comparte con tus amigos, dale me gusta a la página y suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones de una nueva entrevista. Hasta la próxima.